y aquí como la isla no me sale me sale a tres por eso puñetas ya que le das ahí después te preguntan dónde quieres aparecer 151 152 153 153 153 le cambié la contraseña en tu cambio la contraseña la acabo de poner en el whatsapp a jugar y ya está desesperado eso eso ahora vamos a ser el team de viejas yo también estoy haciendo enanita pelirroja qué pedo bro la mía es hermana hermana enana pelirroja las gemelas peligrosas pero yo me voy a hacer gordita yo estoy flaca y mamada háganle se prieta para que digan ay prieta que feo guácala si no querías jugar pues te hubieras ido al warzone a mí se me hace que por esto anda chécale en la isla en alguna parte vas a ver casas y así yo te sigo güey creo que saca alante güey creo yo estoy aquí en el puerto sí ahorita les doy tribu ahorita les doy tribu nomás estoy trascinando el barco para poder comprar otro fibra y hide es la piel de los animales encontré a alguien quién es ese es el enano este es bueno veo una salvaje hembra hola hola me llamo la culpa te llamas la culpa la culpa porque nadie se le quiere echar güey silencio que buen chiste 10 de 10 ese es el locondapo lo polo va espérate espérate ay cabrón huevos ah la verdad un pájaro me está correteando güey que pedo ya apareció güey donde están donde está la pipo en el puerto en el puerto me va a matar un pájaro güey que pedo ajá ya te vi güey ahora si acepta güey la i con la i abres el inventario y vete a skills creo que dice skills y ahí aparecen como unos cuadritos hasta la izquierda dice survivalism como estas hermanis en donde dice the basics y tools of trade si parecemos hermanitas para que puedas crear construcciones y herramientas como estas vaya vaya hola los básicos y cual dijiste la parte que más me gusta de mi cuerpo adivina cual es tools of trade y ya con eso pueden crear herramientas ok hay una paz vámonos vámonos a buscar tesoros vámonos alca estás en el puerto quién queda en el puerto todavía véngase conmigo güey último transporte aquí estamos donde está el puerto donde está el puerto si te paras viendo el puerto hacia la playa a la izquierda ahí está nuestro barquito el exilio el exilio sígueme no lo veo no se va a ver creo que traía traía un poco de piedra amigo yo venía listo para traficar yo traía el foco para llevarlo a traer vámonos vamos rumbo norte amiguitos vamos vamos ah me caí mi capitán puñeta no mames vi como lo mató güey no mames güey hombre al agua capitán hombre al agua hay un tiburón agua es agua es un tiburón ya le frené ya le frené bueno si quieres cinco minutos güey dónde está Fede dónde está Fede en el puerto en el puerto ¿verdad? sí güey pues voy al puerto no posemos camas güey no ah cierto pequeño detalle pues hay mire hay que levelear aquí güey por si morimos en el camino van a tener que regresar va a ser un pedote güey el pinche escarpe vamos al puerto gordo para ir por hacer una cama aunque sea ¿no? o dos leveleamos un poquito güey un poquito nada más y ya porque como que tengamos la cama ¿cómo se hace la pinche cama aquí güey? te ven cama sencilla necesito madera paja y piel güey está al otro lado ¿alguien alguien de ustedes tiene paja y piel? ¿alguien? yo lo tengo ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué estás haciendo? salí volando güey no sé qué pedo con este barco pero es que ya ya aquí ¿no? sí mero 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 fernando 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 ahí está levántala 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 estamos en el agua cuñado estamos en el agua bueno bueno levántala la vela güey déjale ya está levantando fernando 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 ¿cómo lo hacemos? ya tengo la cama este ya está esta viejota me la voy a ligar I'm Brady y nosotros somos los papás fernando necesitas algo para hacer la escalera gordo yo aquí tengo material así vete necesitamos construir para poder poner esas madres ¿qué necesita bebé? ¿qué les hace falta? subirnos al pinche barco o que se acerque un barco ¿cómo? ¿por qué? no se pueden subir a su barco por la escalera no nos podemos subir ya no está la escalera no regresos güey no van a salir de ahí vámonos la tripulación la tripulación chida no va ay güey ¿cuánto tarda en darme la habilidad para poder hacer cosas güey? no tengo ningún punto todavía tienes que subirla no, si la falta pónlela ahí tienes que subirla pero levele primero de peso energía y ya te va a dejar ándale gracias gracias pregunta falta pregunta no se asimila ok ¿dónde está lo de la en qué apartado está lo de la cama güey eso vente güey vamos a coger oye tranquilo güey ¿qué güey? ¿no te gusta coger? tejebur tejeburía mata al güero no, no aquí estoy aquí estoy toca a mí no mames no mames ¿qué pasó? no güey no, espera, espera 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 no, no, no no, no espera no, güey no, no, no 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 déjame explicarlo déjame explicarlo decía esa palabra está mal esa palabra está mal para matarte tío, para matarte güey decía escotilla güey no mames ¿por qué verga dice escotilla y se desmadre el barco güey? yo dije ah pues se abre la escotilla ¿no? no mames güey pues decía escotilla ¿por qué se truena? ¿qué era la opción güey? escotilla nada más o sea chequen el clip güey es una mamada te lo juro que sí escotilla y ya pues va a abrirlo güey pero nuevo nivel no mames te mamaste es una cataticia carnal no, pues ¿qué pasó? a ver, ¿cuándo fue su último examen alfalta? ¿cuándo fue? ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿cuándo fue su último examen de sida? de sida ah cuando me cae sí, yo también pero de ahí después de eso ya no se han chingado ningún putito, ¿no? digo, perdón una disculpa no, nada ¿eh? discúlpate güey no mames me disculpo pero no, pero no me chingéo en ninguno pero no, no, no me disculpa ante todo feo una así estamos acá en Twitch disculpen somos burdos o sea, si llegamos ¿se puede reclamar? pégale, pégale ven a ti, denle elmer x xw te traigo gorrito, papá a la verga me pudo morir ay, me desmayo a ver, güey no, este güey es un huevo no, me está comiendo tú me dices bajo la bajo la bajo la no, me mató no, me mató está tomada anclado llegamos maté la maté la maté era papá puro pinche árbol de chile aquí qué rollo no manches me durmió me durmió me durmió puro chile vamos a comer manito puro chile vamos a tragar ay se le está comiendo la otra madre en esta isla que estamos no hay metal está pegando el pájaro como sabes alguien peguele al pájaro porfa, güey me despido un segundo un segundo dentro de la isla no, si no le creas a Zahiro mira el café ven, ven mira, ahí, ahí no, pero se vieron de acá, güey otra isla lo voy a desmentir a ese mentiroso me beso no, güey está pegando, güey no te veo ven por el chingar ven pinche reino mamado ah, bueno pero aquí sí hay entonces nos quedamos aquí, ¿no? ven, ven para allá, güey tiene que haber menas de metal, eh tiene que haber menas de metal pero acuérdense que hay diferentes tipos de metal y se ocupan para diferentes cosas, eh esto es metal, ¿no? esto es metal todo esto es metal, ¿no? todo esto esto es madre café ¿qué dice? ¿qué te da? pégale, güey ¿qué te da? con la H con la H te dice qué es, güey no, me va a matar el pájaro esto es pizarra radiolarita no sé qué madre me va a matar el pájaro el metal en esta isla es el Tine o sea, pero si hay menas si hay menas como tal o sea, si hay una roca que sea puro metal ahorita te digo, loco no he encontrado ninguna ajá, ahorita muchísimo, güey sí, claro la idea sí es encontrar el metal mamelón ¿era negra la piedra? la... es como una piedra de otro color, güey no... es que varía dependiendo del tipo de metal o sea, pero sí las vas a notar que son como entre grises plateadas porque ya vamos llegando a Veracruz ok, team yo ya voy a empezar la construcción del suelo, güey aquí cabe el... sí, dale, dale, dale donde, manito donde, donde para ir empezar a mover las cositas ahorita te ayudamos, güey hay que construir cerca de los árboles, ¿no? para que podamos... ah, pues aquí está perfecto qué güey no sabemos a dónde vamos, ¿verdad? no amigos, ¿con cuál le digo los animales que se queden quietos? pero así Cristóbal Colón descubrió América con la U, tal vez oh, sí, sí es un periódico de chiflas deja apretada la T, tum-tum ya, ya no te siguen no te siguen, también la T de teta dejas apretada la T y ya se le... ¿qué dijiste? la T de... hay un chingo de barcos pirata, ¿eh? la T de... darte quieto ah, mami, si es cierto el pedo un chingo, güey no, fíjate hijo de su madre ¿eh? ah, sí había barcos en el camino para acá, equipo un chingo un chingo, güey mierda, el de la derecha creo que nos va a atacar, güey mami, si el derecha está bien cabrón, güey está bien chingón ah, por cierto esa perra ya hice el Smith, ¿eh? eh, brigantine ¿están peleando ahí con el gordo? oye, no se quedó parado, ¿eh? se quedó parado ya se volvieron para acá, güey a la madre, güey ¿dónde hiciste el piso? están pendejos están pendejos la izquierda la izquierda es el del pedo no, man alguien haga una... tranquilo, tranquilo no, 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 no 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 no, no, no no, no, no no, no, no corre, corre no, 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 no no, 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 no no, 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 no pendejos 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 pero vamos a dejar el... Vamos a dejar el barco y nos lo van a chingar ¿Dónde están estos güeyes? ¿Dónde están? Viene, viene, todo, todo Mami, sí viene, güey ¿Neta? Sí, güey Ah, perdón, güey No, güey, no, güey, se va a ir, se va a ir Ya, güey, 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 ya, güey, tranquilo El exío A punto, güey, para bajar A ver, ahí llegaron, no mames, los vas a traer hacia nosotros, güey Sí, sí, sí Ya se va, ya se va, ya se va, güey Ya vio, ya vio, ya vio Suban las velas, suban las velas Ya vi dos No mames, vamos, vamos, vamos No, te encallaste, te encallaste Bueno Así se estacionó el pro, güey Ya llegamos, ya llegamos Excelente, dos horas después Creo que se bugeó la cadena, güey No deja de bajar Bienvenida Eh, eh, eh ¿Hay carbón en esta isla? De mi lado, de mi lado ¿Hay qué, bebé? Uy Carbón Ah, sí, ahí es un puro ¿Qué necesitas, bebé? Uy, chilito A ver, nada más bájale tantito a la vela para... Hay todo, manito Aquí hay todo, bebé Ok, Huntercito Muchas gracias Y necesito las bolas, ¿verdad? ¿Tú? Falta de confianza Pero en la boca, papá Espérese, espérese Falta de confianza Atascado Chinga, ¿dónde se hacen las pinches armaduras? A la verdad No mames, si se... En la forja En la forja En la forja En la forja, ¿eh? Ahora, ¿qué hora qué haces? Ah, no, espera Ah, ya... Pero ocupas X cosa Ya la cagaste Ya se quiere ir al Warzone Ya se quiere ir al Warzone Pinche Warzone Ahora, ¿dónde están dejando la paja? Eh, nos la estamos llevando ya a la estructura, Fede A ver, ¿dónde estás? En la somadresota que está ya al fondo, Fede Wolf Wow No la veo, pero ahorita la encuentro, güey Atrás, atrás El vaso al contrario, güey Típico Ah, la madre Atrás, ¿eh? Ah, qué chido Eh, ¿estás en la casa? No Sí, ahí atrás se ve la madre esa, güey Atrás de ti, Fede Bien chido esto, güey, ¿ya vieron? Órale, güey Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi Corriendo malo Al canón, lo estoy leyendo y los estoy viendo Sí se puede, güey Me encontró un animal muerto, qué pedo Pícalo, pícalo, pícalo Paja ya no, paja ya está Metal, madera y fibra ¿Cuánto de madera más? De madera Cuatro mil de madera más Fibra, madera y metal Falta fibra, madera y metal Ahorita sale, hijo Solo no me digas qué hacer Y en chinga ¿Será que hoy tendremos nuestro primer galeón? ¿Hoy? Puede ser, puede ser Sí, sin pedo Si Fede se pone a hacer algo y dejar estar de huevón Sí, tal vez Te estoy dejando madera, ¿eh, pendejo? ¡Cállate! ¡Si quieres, me llevo mi madera! Alguien que sí la valore Sí, 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 sí ¿Cómo vas con tus peleas con tú? ¿Hasta hasta abajo? ¿Es con el pico o con el hacha? Todos ahí tienen, güey, el aceite Ahorita va a regresar ¿Qué chingas? Ahorita vean No te veo No puede darlo Ah, mira ahí Sí, 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 ahí No me da con nada, güey Y hacia acá, güey Ah, sí, claro, güey Son ciertos peces, güey No encontramos cuál El atún, güey, el atún No, no, no Deja de reírte, Miner Deja de reírte, Miner ¿A qué peces, güey? Ah, mira, ya me digo Ok, ya, ya Tienes que agacharte, güey Agachado te lo hago, güey ¡Vualado! Con el pico Con el pico te da más, güey Con el pico te da más Confirmate Tres, pinche, Miner Eso no le estaba mal Las tres que dijiste Todas, todas están mal Ay, ay Ya No teme, güey No teme Está diciendo Una disculpa, una disculpa Está muy culero, güey No, no ¿Qué está pasando? Acá metiendo, hombre Lalo, la vimos Aquí hay, pero Sí, señor Ismael La idea, güey Es llegar acá, güey Claro Acá Todo el server Bien Vamos Hay un montón de gente Hay como 70 personas Éxito Todos haciéndose huellas De la mañana Ay, ahora resulta que tú sí trabajas, ¿no? Me tengo que levantar a las 7, güey No trabajo, pero me hago precios de las 7 Pero mira, si no te duermes Si no te duermes No tienes que levantarte Oh, yeah Me da 13, nada más con el pico Me vale verga, pero buen punto Podrías ver el galero Me vale ver como quiera, pero buen punto Podrías ver el galero Así que no, mames Ya está, güey Ya está listo No, pues ahí me mandaron una foto de WhatsApp ¿What? Ahí está Por aquí ya empieza a ver Son unas hojitas distintas Ya está Zafir y ahí te están metiendo todo el aceite, güey Falta Ahí está Sí, pues ahorita Aquí agarró una armadura Este tipo de hojas Mejor lo sí Da fibra, güey Órale Aquí adelante hay un chingo, güey Estos literales Nada más ir pasando Buscando esto Sale Ya sale Zafiro Si me hacen los revólveres, güey Si quieres nada más ve caminando agachado y picando y donde te dé Ahí Ah, ok, ok Va Bien, solamente una duda ¿Cómo te agachas? Con C Ah, huevo Muchas gracias, señor Oye Oye ¿Dónde se hacen los pinkies escaleras de Mechda? En la telelám Las escaleras Ah, las escaleras del barco ¿Esto es verde? No, no, no Pero las normales, güey ¿Verdas? Sí, güey Le dan chingo, güey Ok, ok En esta zona hay amarre ¿Cuánto tienes para de las estrellitas arriba? A la par de serpiente Serpiente, serpiente Me la llevo, me la llevo Mami, qué pedo No te sale Impresionante 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 No puedo ver al final Bájale, bájale, bájale Esconde chat Esconde todo Pero vas a matar Pinche al falta, mamón No, no Es un blackjack No lo voy a matar No tiene la fe de la llamada Ese riatra Me la dejaste Me la dejaste Me la dejaste No, no, yeah Checa la vida, güey No, no Amigos, creo que mi jabalí se ha perdido Yo tengo unos 10 jabalís en mis ojos Ahí hay un chido de fibra ¡Mierda! ¡Fuck! ¿Qué pasó? No sé Verde, no sé quién Oye, está en la guillotina Ah, no está al falta Ah, no, nada Entonces es puro cañón A ver Ah, entonces arriba, donde le hacen falta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! Ah, mira, güey Mételo, mételo ahí, güey Si nos aguantas un rato, te vamos a llevar un buen Madraso Ok, sí, sí Ojalá, ojalá existiera más gente trabajadora como ustedes Eh, yo ya deje, estuve sacando, güey Ahí está, ahí está Ya sacamos más de cien mil de cada cosa Con menos de derecha el regaleón No, güey, te va a la mitad No, mames Es que tú también, güey, ya te quieres ver ambicioso A ver, regaleón No estoy sacando nada Ah, pero es que te metes tú, güey Sí Pura fresita De este lado, acá hay un chingo, Fede, mira Antes me cupo el culo en esta chingadera, güey Ah, mira Estas de aquí, creo que son las que dan más, güey Sí hay una que te cuelga nada más, güey Con... Como si fuera la orca, güey, no me acuerdo con él Ahí está, güey, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está el cuerpo de Zampiro, güey Porque mira, o sea, de... Que se acabe te da 700 Ahí se debe, se debe de hacer, este, huesitos, güey Huesitos, sí, güey También con la otra se hace huesitos Y dos hierbitas, aquí dos mil, güey Porque mi cuerpo tenía que ser que... Sí es la que da más, ¿no? Sí, güey ¡Al ataque! ¿En dónde, este... Acá, ¿dónde estás? ¿Arriba? Ven acá, acá, acá ¿Estás bien? Está en frente de ti No, en frente de mí, te viste a ver... Ah, ok, ya ¿Cuánto...? ¿Cuántos ceilings más? Aquí Aquí se deben de poder poner Sí, aquí se puede Pero dice... Alguien me dijo en el chat que ya no se puede Que ya solo se pueden dos hileras Pero el güero no sé si lo deje A ver, déjame ver ¿Cuántas ceilings? Antes sí se podía ¿Ya pudiste, Fede? Ahora sí aparece barco, güey Ven a esa chulada, cabrón Ya, ya puede, ya puede ¿Y en el cuánto ceilings? Unos 40, güero 40, 40, 40, 40 Amigos, ¿y la piedra solar la necesitamos? Vamos a necesitar por uno ¿Qué más necesitan? Mamadera ya leía al güero, güey ¿Dónde van los recursos, güey? ¿Dónde los pusieron aquí? No se le pusieron las cargas Uno de esos güeyes ¿Qué más es eso, güey? Abajo del deck, mira Acá, acá Yo le he estado cada vez dando más cuerda, güey Si te puedes enterrar, fin cabrón Ah, no, tampoco Aquí, al fondo, güey Ya, me faltó ponerle de fondo la rolica No, arriba, arriba, arriba Me han dicho, acá, acá No, no te falta, güey La de los ladores de Papantla Oye, sí Gracias, buen hombre De hecho, ya no puedes poner paredes afuera del barco No, no voy a poner Nunca se ha podido poner afuera Para el barquito chiquito, sí se podía Vamos arriba, que yo Era la plataforma para todos los cañones Estos, güey No 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 Te veo Qué feo Quédate, espérate Deja, fúmela roll en mi stream En el celular En el celular, en el celular, güey Mejor, güey Sí, sí, güey En el celular, espérame, güey Aguanta, aguanta Miren, dejé aquí atrás los Estos Estos, men No, ya no se puede Ya no se puede Vinar, quizás Es un chiste Oye, pero puede empezar desde arriba Subir, ir subiendo Y luego ir bajando Sí, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí, señor ¿Qué? A ver No, güey No, güey No, güey No, man No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey Ya estoy creyendo impulso. ¿Alguien más? Necesitamos más gente. A ver, a ver, a ver. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Hay que dar la novedula de ahí. Hay que subirnos completo. Empezamos. Desde arriba. Con click, güey, con click. Desde arriba, muchachos. Practíguenle primero. El escuadrón suicida de Papá. Cuando vayamos surcando los mares hay que ir haciendo. Ahí está, güey, ahí está, ahí está, ahí está, güey. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. No, 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 no. No, 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 no. Qué feo es esto, es lo que pero ven, quiero ver. No, bueno, 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 ve, a ver, a ver, a aprender, este venido, POLF... Jajaja, jajaja. El a bl Samuel y... Uy, me quedate ahora luego. Jajaja, jajaja. No, 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 no. No, 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 no.